Y la Contraloría inició investigaciones por irregularidades en los contratos de suministro de alimentos para los comedores escolares en siete departamentos. El Contralor Edgardo Maya le pidió a la Ministra de Educación, Gira Parodi, que resuelva las irregularidades y desmonte los monopolios. El Ministerio de Educación hoy tiene a su cargo cuatro billones de pesos para el tema de alimentación. Yo quiero hacerle un llamado a la señora Ministra de Educación para que se piense de una vez en la creación de una unidad administrativa especial autónoma en una institución propia con personería jurídica propia para que maneje estos dineros. Este tema como se está adelantando a través de los departamentos y a través de los municipios nos está trayendo las consecuencias que estamos viendo. Y la pregunta que ahora surge es, ¿qué harán los organismos de control y el gobierno específicamente? Porque según la Procuraduría desde hace más de un año se lanzó la alerta sobre irregularidades en los programas de alimentación en el país. El Ministerio de Educación dice que cancelará estos contratos. Para la Procuraduría al Estado le han faltado más control en los programas de alimentación y de hecho la misma Procuraduría había alertado desde hace un año sobre las irregularidades. Y sentimos que el Estado, bien sea gobierno nacional o bien sea entidades territoriales certificadas, no están evaluando, conociendo de primera mano las quejas que constantemente recibimos de la ciudadanía. Pero el Ministerio de Educación asegura que el gobierno sí está actuando. El programa de alimentación escolar en este momento merece toda la atención y por eso también desde el Ministerio de Educación hemos llamado a la conformación de un frente común. En el que participará la Defensoría del Pueblo con quien estuvimos conjuntamente ayer en la entrega del informe que hizo la Defensoría. También participará la Contraloría. Hemos invitado a Naciones Unidas. Además, el viceministro anunció las primeras medidas en Chocó. Estuvimos personalmente con la ministra en el departamento del Chocó mirando los casos de un guía, los casos de Tadó, verificando de qué se trataban las irregularidades. Hay un operador llamado Fogesol en el departamento del Chocó a quien se le terminará su contrato y dejará de operar desde este mismo mes de agosto. La Procuraduría anunció que adelantará las investigaciones correspondientes frente a las denuncias que tramite la Defensoría y el gobierno. Pero lo más importante es garantizar una buena alimentación para más de cuatro millones de niños en el país.